Buenos días a todos y bienvenidos en Bolsamanía, en VIP. Hoy hablamos de un sector muy importante. Hemos hablado en estos meses de muchos sectores y no quiero que nos olvidemos de uno de los sectores más relevantes y más importantes, que es el sector de la agricultura. La tierra tiene una importancia todavía y la seguirá teniendo y por lo tanto yo creo que es interesante entender dónde estamos en este sector y sobre todo cuánto este sector es importante para la economía española. Entonces, aquí tengo en esta mesa redonda al Ramón Artime, que es el presidente del LAC, que es un interprofesional del sector lácteo. Tengo a Antonio Luque, que es el presidente de DICOP, que es una grande organización agroalimentaria, que está presente en muchos sectores, aceite, vino, y ahora también el sector ganadero y otros, prácticamente casi todo, abarca casi todo. Luego el presidente de ASACA, que prácticamente tiene por, digamos, en términos de visión, una visión completa del sector de la agricultura, Petro Barato, y José García Carrión, que es el presidente y fundador de García Carrión, con su abuelo. Bueno, entonces, yo empezaría esta mesa redonda con, como hago siempre, la pregunta a quién tiene la visión global, ¿no? Entonces, al presidente de ASACA, Pedro Barato, le pregunto, le pido de hacer un poco el punto del sector en relación a la economía española. ¿Cuánto pesa sobre el PIB? ¿Cuánta gente emplea? ¿Qué representa este sector? Bueno, pues muchas gracias y buenos días. Yo en este caso soy el médico de cabecera, no soy especialista en nada, pero tengo una visión global de todo el sector. España es un país que tiene una diversidad agrícola muy grande, todavía sigue teniendo un peso en cantidad la agricultura de secano muy grande. El secano representa el 22% de lo que es nuestra producción final agraria y, sin embargo, con muchas menos hectáreas, el regadío casi llega al 60%. Y luego la agricultura, pues digo, perdón, la ganadería es el resto, esas serían las cifras importantes. Pero es muy importante decir que 6,5 millones de hectáreas de secano vienen a producir al año unos 24-25 millones de toneladas de cereal y la siguiente producción en superficie sería el olivar en torno a 2.200.000 de superficie con unas producciones que hemos llegado a pasar el 1.600.000 toneladas de aceite. Y luego la ganadería, pues lo más importante, el número de cabezas es el porcino, 25 millones. Después sigue el ovino en torno a 15.8 millones. Y después ya el vacuno, que ya baja mucho en torno a 6.000. Si metemos el lácteo, aunque ya las explotaciones lácteas cada día son más dimensionadas, producen más, pero tienen menos, en este caso, menos cabezas de ganado que teníamos. Por lo tanto, el sector ganadero también es muy importante. Pero valga mi primera conclusión de radiografía. En torno, en el contexto global, 6 millones y pico de hectáreas de secano, su valor es inferior al de 3 millones y pico de toneladas de regadillo. Por lo tanto, primera conclusión, el agua es un factor determinante para el futuro de la agricultura. El número de activos que tenemos ahora mismo en la agricultura es muy... El número de activos hay que mirarlo por el número de empleados, en este caso autónomos y gente, personas que nos dedicamos directamente a la agricultura. No los titulares de explotaciones, que también hay muchos pequeños que emigraron de sus pueblos, están en la ciudad y tienen también su pequeña parcela en el pueblo y la conservan. Pero yo me voy a ceñir única y exclusivamente a los titulares que hay, que estamos en torno a 1.100.000, a 1.000.000 de titulares en España, metiendo algunos de estos, pero fundamentalmente, si hablamos solamente del régimen de los autónomos, estaríamos hablando de unos 325.000 o 330.000 aquí. Y luego, dentro de lo que son otros datos macroeconómicos, pues el capítulo importante es, en esta última negociación, pues esos 5.000 y pico, 5.300, 5.200 millones de euros que recibe el campo español, más otros 2.000 y pico millones que recibe de desarrollo rural. Entonces estamos hablando de 7.500 millones de euros al año. A esto, que es una negociación que se hizo en la última política agrícola común de la ministra García Tejerina, pues la verdad es que es muy importante. Pero hay un dato también de conclusión. Y es que este dinero que viene de Europa, que parece que es mucho dinero, que lo es, pero en el término absoluto de renta por agricultor, es el 30% de media en España, el 30%. O sea, eso significa que el 30% viene de esas ayudas compensatorias, 70% viene todavía del mercado. Y hoy hay un capítulo importante, que para diferenciarnos de otros países de la Unión Europea, donde es el mundo de los seguros agrarios, donde tenemos una cobertura de seguro agrario que en algunas líneas, como por ejemplo el olivar, hay que dotarlo de otros mecanismos, pero que está cumpliendo una labor bastante, bastante importante. La balanza comercial, podríamos hablar de balanzas comerciales, podríamos hablar de lo que influye y cómo influye, pero solamente daré un dato. En estos últimos años de crisis, el sector agroalimentario, lo que es sector alimentario y agroalimentario, la suma de los dos, hemos superado el 8,1% que representaba el automóvil en España. Por lo tanto, yo creo que es un sector dinámico, es un sector que da cada día menos ruido, exige poco, y yo creo que tiene que tener una consideración mucho más grande que tienen los poderes públicos ahora mismo del sector agrario. Eso sería un poco la radiografía general del médico de cabeza. Muy interesante, y además volveremos a hablar exactamente al final también de las inquietudes de tipo regulatorio y legislativo, porque además el impacto europeo a nivel nacional luego se puede sentir, entonces es importante matizarlo. Entonces, José, hablando ahora de cada uno, de la actividad, que en cualquier manera presidiáis, questionáis, ¿qué aporta tu compañía al sector? Porque tu compañía aporta mucho, no solo en facturado, no solo en dimensión, sino también en experiencia y profesionalidad. Bueno, queda mucho por hacer, hay que partir de eso, ¿no? Pero realmente yo creo que en la parte de la comercialización de los productos agrarios es el punto fuerte nuestro. Estamos muy ligados al agricultor, tenemos una propiedad de tierras pequeñas, muy pequeñas, comparativamente con lo que producimos, y estamos muy ligados al mundo de las cooperativas y al mundo del agricultor independiente, ¿no? Estamos, nuestras cifras, así, yo creo que estamos alrededor de, no tengo los datos nacionales, pero procesamos en casa alrededor de un 10% de todo lo que son frutas, hortalizas menos, pero es el futuro también, y vinos un 10% también al estar en todas las denominaciones de origen importante de España. Esto viene a suponer, pues, unos 700 millones en kilos, hablo en kilos, 700 millones de kilos de uva de mesa, de uva para vinificación, y luego estamos por encima de los 1.000 millones en frutas. ¿Qué podemos aportar y qué se merece España? Bueno, nos quejamos mucho, como ha dicho Pedro, yo soy un amigo muy de defender la agricultura, de decir que está moderna, ¿no? Porque parece ser que la agricultura es algo prehistórico, como decíamos antes, y que yo me sumo a lo del automóvil. Yo veo, no veo bien, todo el apoyo que hay para el automóvil, durante muchos gobiernos, no este último. Parece ser que el automóvil es algo a preservar, y bueno, será cuestión de tiempo, quizás la tecnología me desmienta, pero el automóvil no es natural que tengamos tanta ayuda al automóvil, y tanta subvención, porque la agricultura es la que se lo merece. España es un país privilegiado en la agricultura, pero no cae duda de que hay cultivos que hay que proteger, y que, bueno, y hay territorios, que si no se diera en el caso de la uva de secano, habría que transformarla, habría que darle un poquito de agua, pues si ese cultivo se pierde, es que se convierte en un desierto. Con lo cual hay que tener una visión mucho más global de lo que hay que hacer con la agricultura, y creo que el automóvil algún día algún país tercero no lo puede quitar. Claro, y además la agricultura es muy importante, sobre todo si el país tiene esta capacidad productiva, porque si no tiene que comprar fuera, entonces ya, en vez de ser un exportador, te conviertes en un importador, y esto tiene que ver también con el precio, y el precio de la materia, y entonces la materia prima y tal. Bueno, me parece una buena consideración. Ramón, hablamos un poco de ILAC, explica un poco qué aporta ILAC, y sobre todo cómo está organizada, quién representa. ILAC es una interprofesionaláctea, donde estamos los representantes de los productores, donde están los representantes de la industria, los transformadores, y luego, de una manera, si no oficial, sí en grupos de trabajo, está desde hace unos meses la distribución. ¿Qué pretendemos? Pues ni más ni menos que vertebrar al sector, a un sector que lleva, desde nuestra entrada en la Unión Europea, sufriendo una transformación año tras año. Aquí decimos que tenemos un año bueno y después vienen diez malos, que hay un ejemplo que creo que lo dice todo. En España había 132.000 explotaciones de leche hace 8 o 10 años, y ahora hay 16.000 y disminuyendo. Por lo tanto, eso lo dice todo. Pero es que también hay que tener en cuenta que esas 16.000, incluso menos, que puedan ser incluso hasta menos, producen lo mismo o más que producían las 132.000. Todo eso, ¿qué trajo consigo? Pues trajo consigo una reconversión brutal, trajo consigo que las explotaciones estén muy endeudadas. ¿Por qué? Porque si hubo que pasar las vacas que había en esas explotaciones que cerraron, a las que permanece. Hubo que hacer una inversión en un papel que llamaban cuota para poder seguir produciendo. Y hubo que hacer una serie de inversiones que hoy eso pesa como una losa sobre el sector productor. Es una deuda que se tiene que en cualquier manera volver a pagar. Si aparte de todo eso, vamos y vemos que tenemos el mayor índice de primeros compradores de leche de toda Europa, no hay ningún país que tenga tantos primeros compradores como tiene España. Lógicamente esto enrerece el sector. Y enrerece el sector, sobre todo en épocas como la que estamos pasando, de dificultades de precios, de dificultades de mercado. Y que realmente, yo creo que el gran problema que tuvo España es que siempre estuvimos pensando en el mercado interior. Con aquello de que somos un país que no producimos lo suficiente para abastecer el mercado interior, nos despreocupamos, sobre todo la parte industrial, de buscar mercados exteriores. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que Europa produce más leche de la que consume. Y cuando los mercados exteriores no somos capaces a colocar en esos mercados a precios competitivos nuestros excedentes, pues automáticamente el mercado interior pasa lo que está pasando en este momento. Claro, claro. Lo que está pasando en este momento. El ganadero ha hecho un gran esfuerzo. El ganadero ha hecho un gran esfuerzo. Yo creo que hay que incidir en que hay que aglutinar porque el producto es la clave del futuro del sector. No podemos seguir teniendo más primeros compradores que no son transformadores. Porque lo que tenemos que jugar es con el producto. Y el producto es un producto perecedero. Entonces, un primer comprador que no sea transformador recoge la leche en la explotación ahí por la mañana y por la tarde la tiene que dejar en alguna industria. La tiene que dejar en alguna industria. Si no se pierde. Entonces yo creo que por ahí hay que trabajar por la unificación, sobre todo del mundo cooperativo. No puede haber una cooperativa en cada pueblo, no puede haber un chiringuito en cada pueblo porque realmente eso perjudica al sector. Porque la parte productora sí ha hecho un esfuerzo. La parte productora sí es competitiva. La parte productora va a haber menos productores. Eso está claro. En Galicia en estos momentos hay todavía muchos primeros productores con cantidades pequeñísimas de producción que el futuro es el que es. Y yo creo que ahí es donde hay que incidir. Y ahí no solamente es la política nacional, sino es la política europea. La política europea. Y además es la fluida de las cuotas. Y el veto ruso, por ejemplo. El veto ruso nos está perjudicando. Yo recuerdo que teníamos una jornada de Inglá en Madrid cuando el veto... Y dije, no sé quién aguantará más, si los rusos sin comer o nosotros sin vender. Al final parece que aguantamos los rusos sin comer que nosotros sin vender. Y es que todo influye. Entonces, lógicamente, es un sector que yo creo que tiene futuro, que es un sector estratégico, es un sector que genera 11.800 millones de euros a lo largo de la cadena, que son muchos millones de euros, que genera en torno a los 70.000 puestos de trabajo. Y es un sector que, una de dos, o producimos leche en España o nos tenemos que mentalizar que si tenemos que importar, no vamos a importar leche líquida para transformar aquí, sino que vamos a importar productos finalizados. ¿Por qué? Porque un camión de quesos que trae 25 toneladas, lo multiplicas por 10 y salen los litros de leche que trae. Si lo tienes que traer en cisternas y hacerlos aquí, pues imagínate. Entonces, lógicamente, yo creo que nos tenemos que... Esto va a empobrecer el sector. Y lo que tenemos que darnos cuenta es que la industria, por una parte, tiene que darse cuenta que sin productores no va a existir. Los productores tenemos que darnos cuenta que necesitamos la industria y el tercer eslabón, que es la distribución, tiene que darse cuenta que la leche no puede seguir siendo un producto basura, un producto reclamo, porque estamos hablando, al fin y al cabo, de que el consumidor pague entre 3 y 5 céntimos más por un litro de leche. No estamos hablando de otra cosa, no estamos hablando de cosas importantes. Pero yo creo que este sector tiene futuro, tiene grandes problemas, sobre todo tiene un problema que es endeudamiento, eso está claro, por las grandes inversiones que ocupa de esto. Pero yo creo que... Y después tenemos... Que estamos en un cambio de cultura total dentro del sector. El acuerdo de sostenibilidad del sector que firmamos en septiembre, que ahí mi presidente firmó en septiembre junto con un montón de industrias y un montón de cadenas de distribución, yo para mí es un acuerdo histórico y es un acuerdo que si realmente seguimos insistiendo en que se cumpla y seguimos insistiendo y seguimos trabajando en esa dirección, ahí está una parte importantísima del futuro del sector de la leche de este país. Y además es importantísimo ahora aún más en un sistema globalizado que tener reglas claras. Porque solo se puede competir si las reglas son claras, porque si no, también las inversiones son complicadas de hacerlas. Sí, pero Holanda tiene, me parece que son dos o tres comercializadores de leche, una gran cooperativa y dos comercializadores de leche y España tiene decenas y decenas de leche. Claro, claro, claro. Lógicamente eso al final incide en todo lo que es la cadena del sector. La cadena del sector. La cadena del sector. Muy bien, Antonio, hablando de DECOP, hemos hablado ya de que se trata, de que abarcáis prácticamente casi todos los productos agroalimentarios. ¿Cómo está organizada? Porque es una súper cooperativa de cooperativas e empresas, ¿no? De lo que entiendo. Sí, nosotros, bueno, en primer lugar agradecer la invitación a estar aquí y sobre todo con estas personas tan importantes de nuestro sector agroalimentario. DECOP, nosotros somos una empresa, una empresa formada por cooperativas, es decir, nuestros socios son cooperativas. Detrás de esas cooperativas hoy hay 75.000 agricultores y ganaderos. En producción, nosotros en aceite de oliva somos los primeros productores de aceite de oliva del mundo. Yo creo que en aceite de oliva, bueno, fue nuestro origen y hoy tenemos una producción de unas 230, 250.000 toneladas que prácticamente podemos decir que esa es la producción del segundo país productor del mundo que es Italia o en la producción del tercer o cuarto país, mucho más que la producción del tercer o cuarto país de productores de aceite de oliva del mundo. Bueno, luego en aceituna de mesa también tenemos una cuota de mercado importante. Vino, estamos empezando, hay un grupo de cooperativas en la sección de vino, cereales, ganadería y demás. ¿Cómo estamos estructurados? Bueno, pues nosotros nos dimos cuenta hace mucho tiempo que había que tener una organización agraria como Saja importante para que pleara por nuestras ayudas, pero que fundamentalmente el futuro estaba en el mercado. Es decir, yo creo que las ayudas hay que pelear todavía son necesarias y ahí hay que... tienen que estar ahí, ¿no? Yo creo que este sector se lo merece mucho más que probablemente otro. No voy a entrar más en debate sobre el tema, pero sí voy a decir que para nosotros lo que estaba claro es que el futuro estaba en el mercado. Ese 70-30 que decía Pedro, pues si en el futuro lo podemos llevar a 90-10 mejor o a 100-100. Que nuestros agricultores, que nuestros ganaderos puedan vivir de la explotación de su actividad diaria, vendiendo pues sus aceites, nuestro vino, etc. Y para eso hay algo que yo creo que ya se ha dicho, ¿no? Por extractar varias cosas que se han dicho y para nosotros eran claves. Empresas con tamaño y dimensión. Y en el mundo cooperativo, pues es que es absolutamente imprescindible concentrar la oferta y tener un volumen, un tamaño, una dimensión mínimo. Y la economía de escala es fundamental. Si hoy tenemos cinco compradores y hay 5.000 vendedores... El precio lo hace el comprador. Yo creo que hay sectores como aceite de oliva que hemos dado paso importante y se están consiguiendo situaciones que no podíamos soñar hace 30 años porque ahora me estaba acordando enero del 86 fue la primera vez que participábamos en alguna reunión de aceite de oliva en Bruselas y bueno, la verdad que la situación del sector ha cambiado radicalmente. Yo me acuerdo enero del 86 cuando altos cargos de la comisión decían en estas reuniones lamentamos la incorporación de los españoles que nos van a ocasionar un gravísimo problema de excedente de aceite de oliva porque producimos 500 millones de kilos de aceite producía España entonces y va a llegar a producir 700 millones de kilos de aceite. Este año pasado hemos producido 1.400.000 toneladas justo el doble se ha vendido todo y empezamos a estar preocupados pensando que es poco. Primera conclusión los productos son para venderlos quizás nuestra época de crisis nos han hecho aprender a venderlos en muchos lugares del mundo hay empresas del sector agroalimentario españolas que están vendiendo productos en muchos lugares del mundo en nuestro caso nosotros facturamos fuera de España 400 millones de euros el año pasado y eso yo creo que nos puede permitir que el porcentaje que llegue a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos cada vez sea mayor vía mercado defendamos la ayuda pero que dependamos fundamentalmente del mercado y que en el mercado tengamos la fuerza la capacidad de negociación suficiente ante los compradores yo creo que eso es fundamental y para terminar a mí me gustaría dejar claro yo creo que se han dicho varias cosas importantísimas si analicéis de lo que hemos empezado o hemos dicho ya todos un primer tema que apuntaba Pedro que es clave yo creo agua probablemente en este país no somos conscientes bajaría el paro de forma sustancial si se pudiera dar una solución una buena gestión del agua pero una buena gestión del agua no es yo creo que habría que hacerlo mucho más global a nivel de todo el Estado español yo creo que habría unas posibilidades de generar empleo que no somos conscientes de a qué nivel y probablemente podríamos hacer algunos números hay un segundo tema que se ha dicho la integración de las cooperativas tamaño y dimensión es imprescindible podemos ser muchos agricultores pero la explotación también tiene que ser viable como bien ha dicho Ramón si no es viable a nivel de explotación no tiene futuro no podemos pensar que podemos mantener explotación agrícola ganadera no competitiva tamaño y dimensión en la explotación y en la estructura comercial fundamental y a partir de ahí vienen otras cosas como internacionalización y de esto ahora hablamos por ejemplo con Cose yo le quería preguntar primero la importancia de la internacionalización en particular para tu empresa y luego la búsqueda del tamaño hemos hablado del tamaño la importancia de la economía de escala pero el tamaño también lo que no puede es crear un problema de calidad ¿no? entonces ¿cómo se compatibiliza el discurso del volumen con el discurso de la calidad? que es un reto ¿no? que yo creo que es un reto importante otra consideración otra pregunta vamos otra reflexión era sobre el tema de un sector primario se podría decir ¿no? que Perot está empezando a ser muy puntero en la nueva tecnología en nuevas tecnologías entonces estas tres cosas para ti fueron algunas preguntas que luego son de interés de generar pues decía Antonio la comercialización es la clave y por supuesto España que es un país agrícola con una situación geográfica increíble para mí la mejor pero no tenemos el agua lo tendremos algún día porque a nivel de Estado hay solución y a partir de ahí viene la internacionalización de las empresas nosotros estamos en ello pues yo llevo casi 50 años en el sector y siempre estoy buscando el tamaño que tú dices el tamaño idóneo para que sea rentable bueno pues estamos a mitad de camino yo creo que actualmente estamos en 155 países pero eso no es lo importante estamos recurrentemente en esos países sino que necesitamos marca y comercialización y marketing para igual que el aceite de oliva exactamente igual vender el producto final envasado y del de origen el problema que tenemos en España todavía es que como tenemos un muy buen producto sale pero el 70% otra vez el 70% del producto español es agranel es exportación y dentro de eso la mitad es agranel con lo cual el valor del granel es muy bajo lógicamente el agricultor con eso no tiene futuro y el reto que nos hemos propuesto en la próxima década es que el 100% del vino español en la interprofesional sea con etiqueta salga embotellado desde origen entonces España tendrá una facturación tres veces la que tenemos ahora somos en el mundo relación calidad-precio algo que se discute mucho pero España demuestra que somos los mejores tenemos vecinos muy próximos como Francia Italia y sin embargo España por su clima somos los mejores en eso pero no somos los mejores comercializando pero bueno vamos aprendiendo la siguiente generación sabe muchos idiomas España ha sido un poco cerrada en este sentido en el año España ha sido muy cerrada yo creo que porque hemos tenido muy buen producto muy buen vino como hemos tenido muy buen aceite nos hemos o sea antiguamente pues nos estábamos aquí esperando que vinieran a comprarlo exacto claro que venía a comprarlo no venía a comprarte etiquetado ni a pagarte venía a comprar el granel y luego comercializarlo él con el doble o el triple de precio claro yo tengo que comentar que en España sale todos los años recurrentemente 500 millones de litros a Francia de vino y lógicamente eso como se comercializa por la ley por la ley de Bruselas que es muy laxa pues se comercializa como vino francés claro claro porque claro cuando vemos bueno esto pasa también con el aceite sí pero no ya no ya no en España es una realidad claro en España es una realidad menos en España es una realidad porque claro cuando la exportación en China que es un país emergente nuevo en el consumo de vino no es que lleve el marchamo de Burdeos pero embotellado en Burdeos es un vino francés y ese es el gran reto que tenemos que tenemos todavía somos el mayor exportador en los últimos años con 2.500 2.700 millones de litros pero que más del 50% es granel y hay que transformarlo en embotellado en origen que es donde está la riqueza para la agricultura claro y la tecnología la tecnología para mí es pasa que la tengo asumida desde hace muchos años en el ADN y entonces pues como la tengo asumida no le doy la importancia siempre ha sido clave en el caso de nuestro de nuestra empresa pero creo que en la agricultura es exactamente igual lo último que hemos hecho en los últimos 2 o 3 años pues es implantar una cosechadora que no existía de naranja para zumo que sea selectiva y que no toque la flor del año siguiente que a veces la tenemos ahí y cuando las las máquinas cosechadoras de vino son atómicas ¿no? se llevan los los granitos a la bodega son increíbles son robots son robots y bueno son robots pero delicatísimos muy delicados vibran con mucha delicadeza y se puede regular y lo hemos copiado un poquito y luego los sensores nosotros García Carrera en este caso es todo tecnología nosotros por decirte la última inversión que hemos hecho y ahora vamos al campo pues tenemos en la Cava en Cataluña pues que comercializamos 60 millones de botellas y tenemos en la producción tenemos 20 personas o sea eso ese ratio no lo tiene ningún espumoso del mundo y yo creo que ahí hay que seguir porque si no no vamos a poder pagar la materia prima del agricultor y tampoco vamos a tener margen para lo más importante la calidad y lo más importante también es la comercialización y el marketing y ahí es donde te digo que todo pasa por internacionalizar o sea en consumo somos un país muy pequeño ya hablaremos del consumo luego se ha reducido muchísimo en España y la válvula de escape como ha comentado Antonio y como otros muchos sectores pues ha sido venderlo fuera pero a graner y con poco valor y eso es lo que tiene que cambiar España yo creo que está destinada si solucionamos el agua que tiene solución a nivel nacional pero ahora es una visión de Estado si solucionamos el agua España puede ser el primer productor de vinos que hemos sido a un año es que el clima es perfecto y además es perfecto para dar diferentes tipos de vino en España ya no se ya no se elabora vino malo es que no existe eso desde que tenemos los grandes enólogos y las escuelas que no teníamos antes era muy poquita es decir desde que tenemos frío en la bodega es que en cualquier región hay buen vino lo que tenemos es que comercializarlo porque como ha dicho hemos sido generaciones anteriores muy perezosos en esperar a que no lo compraran pero sin tecnología no estaríamos no, 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 está claro por eso digo es increíble como un sector que parece primario y prehistórico vamos a decir que decimos respecto a la evolución tecnológica sobreviverá gracias a la tecnología a la tecnología efectivamente absolutamente bueno Ramón te quería hacer tres preguntas sustancialmente una sobre la tecnología por ejemplo en el mundo de los ganaderos porque no sé la tecnología yo creo que está ayudando también a en la producción ¿no? como a veces están factorías que utilizan aparte de la tecnología la música o la o sea se está evolucionando mucho no sé con cuántos resultados positivos o no pero está evolucionando mucho la manera de producir ¿no? y este es un tema otro tema es relevante y además también las leyes en cualquier manera lo indica como una cosa importante que es la trazabilidad de los productos para el consumo final que es importante y luego otra consideración el talento porque yo imagino que también en el mundo del cultivo de la tierra el talento es importante el conocimiento y también esta es una pregunta un poco general que hago a todos si está aumentando la cantidad de jóvenes que están estudiando agraria y que están en cualquier manera volviendo al campo vamos a ir por partes vamos a empezar por lo último por el talento vamos a ver el sector el sector no se le puede discutir su talento en el momento en que ha habido una reconversión a la brava durante muchísimos años y la producción sigue siendo la misma incluso más no se le puede discutir su talento porque está vendiendo a precios de hace 20 años y siguen las explotaciones abiertas por lo tanto en ese sentido yo creo que el sector lo está haciendo bien cada vez hay menos jóvenes si es cierto yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos en el sector es el relevo generacional es muy difícil que nadie ponga una explotación de leche si su padre o su abuelo no ha tenido una explotación de leche muy difícil yo concretamente tengo un hijo licenciado en económicas que está al frente de la explotación pero es uno entonces el goteo que va a venir a partir de ahora no es ni por falta de talento ni por falta incluso es por falta de renta y va a ser porque no hay relevo generacional en Asturias que es donde yo soy que podríamos ser la región privilegiada por tener la central lechera asturiana que nos está pagando unos precios relativamente buenos en relación a los demás estamos cerrando una media de 100 120 explotaciones al año entonces lógicamente yo creo que el mayor problema del sector no es el talento es la falta de rentas la falta de rentas después hablábamos de la trazabilidad de los productos la trazabilidad en cuanto a la trazabilidad sanitaria los avances que se han hecho en los últimos años son increíbles yo creo que hay dos cuestiones y muy importantes en el sector que marcan el futuro de los sectores que son la aparición de los laboratorios interprofesionales a partir de ese momento se hace una trazabilidad del producto desde que sale de la explotación hasta el final donde ahí no se escapa nadie la calidad ha ganado enormemente y podemos decir que tenemos una leche de primerísima calidad y controlada al 100% controlada al 100% después ahora estamos trabajando en la otra trazabilidad que es la de desde que sale el precio que cobra el ganadero al precio que paga el consumidor en toda esa cadena a ver como somos capaces hemos avanzado tenemos un contrato ya homologado que el ganadero firma un contrato con la industria y por fin sabe más o menos a cuanto le vende la leche antes la leche salía de la explotación y eso no es hace un siglo hace dos años y no se sabía como la iba a cobrar el mes siguiente estamos trabajando y de hecho hay ya en el boletín que haya un contrato entre la distribución y la propia industria que eso es muy importante porque ahí hay de todo tipo de manejo y de todo tipo de actividad entonces con ese contrato se va a dar claridad y transparencia en el sector y yo creo que también eso es muy importante lo que pasa que todas estas cosas van despacio ¿por qué van despacio? porque estamos en un sector que está afrontando un cambio de cultura comercial tremendamente importante es que el cambio de cultura que está atravesando el sector en este momento en las relaciones comerciales entre productor industria industria distribución eso es nunca visto nunca visto y es muy difícil hay que tener mucha valentía y hay que tener mucha fuerza para decir es por aquí por donde hay que ir desde Asaja lo estamos diciendo todos los días es ahí por donde hay que ir aquí ya no vale eso de que vamos a llorar a ver si alguien nos paga y después hay una cuestión clave desde mi punto de vista dentro del sector que es que la industria la industria española vivió siempre de querer vender leche líquida y dentro del mercado interior hoy tiene menos coste poner un litro de leche envasada desde Galicia a China que desde Galicia a Sevilla cuesta menos es que cuesta menos el transporte de un litro de leche envasado en Galicia en un puerto de Galicia y llevarlo a China cuesta menos que ponerlo en un camión y llevarlo a Sevilla por lo tanto señores háblanse busquen mercados internacionales después tenemos un problema gravísimo en España el queso la cultura del queso en este país este país que tiene quesos nosotros ya hemos hecho encuestas y aquí nadie todo el mundo dice queso manchero y yo personalmente manchero queso italiano es bueno es que se llama manchero y tenemos validades de quesos imponentes estamos sufriendo estamos sufriendo en el mercado la importación de quesos que se venden con etiquetas que bueno vamos a dejarlo entonces lógicamente la industria española tiene que incidir porque el queso es un mercado importantísimo y el queso es un mercado es un producto es un producto que no es como la leche que aguanta en el tiempo que te permite regular el mercado tiene más valor también y tiene mayor valor añadido es que señores en un país donde el 60% de la leche que produce que producimos se comercializa la leche líquida la leche líquida tiene un valor añadido mínimo vayan ustedes y eso es lo que por lo que tenemos que trabajar y ahí es donde hay que poner el talento y ahí es donde hay que poner la ilusión y ahí es donde hay que poner porque lo que no sirve es seguir haciendo manifestaciones o haciendo diciendo es que la industria me tiene que la industria no te va a pagar la industria te va a pagar si el mercado le obliga de hecho es que en este momento la leche está en alza las cisternas expo subieron ya 7-8 céntimos y ¿por qué? por el mercado por el mercado y nada más en este momento es el mercado puro y duro y ahí tenemos que trabajar y ahí tenemos que hacer nuestras ilusiones y después tenemos que buscar una línea de financiación acorde a nuestro sector y después las tecnologías hay muchos ganaderos en España que tienen un robot en su explotación pero muchísimos y un robot que ordeña esto no lo podíamos pensar hace 15 o 20 años entonces vamos a ir trabajando pero el futuro del sector está va a haber menos explotaciones más dimensionadas y quedaría con más criterio empresarial y de ahí no nos va a poder mover más concentración más concentración es bastante obvio efectivamente Antonio yo te quería preguntar a ti también tres cosas una ¿cómo se ayuda la capacidad negociadora de las cooperativas lo que te decías antes son muchísimas son pocos los compradores ¿cómo valoras desde tu punto de vista el sistema distributivo español? que es por ejemplo respecto a Italia ya es muy distinto mucho más concentrado por ejemplo ¿y cómo ayudáis y si ayudáis si tenéis esta posibilidad de aparatar los costes? porque el balance de una empresa es en el facturado pero también en la cuestión de los costes ¿yo se me permite si quería hacer un comentario sobre sobre el tema de futuro jóvenes incorporación y demás muy breve yo creo que el sector agrario agroalimentario siempre hemos tenido una mala imagen es decir lamentablemente yo quería agradecerte personalmente este programa porque yo creo que uno de los asuntos pendientes que tenemos es que de verdad sea valorado por toda la sociedad del sector agrario nosotros somos no solo agricultores ganaderos o industrias agroalimentarias somos los que producimos los alimentos que se consumen aquí en España y en muchos países del mundo entonces yo creo que tenemos que dignificar esa profesión del agricultor y del ganadero que son hoy buenos profesionales con tecnología muy avanzada se puede tener una calidad de vida hoy mucho mejor de lo que antes y yo haría una defensa de este sector en ese sentido y yo creo que quizás con la crisis de otros sectores en los últimos años está habiendo un poco más de incorporación de jóvenes al sector agrario y si hay que ver licenciados empresariales económicas ingenieros magníficos profesionales que van a perfeccionar mucho más esa explotación agrícola ganadera simplemente hacer un comentario y yo creo que hay que seguir dignificando esa profesión que es muy digna y de las más bonitas que pueda haber vamos a las preguntas que ha hecho ¿cómo se puede conseguir mayor capacidad de negociación? yo creo que es evidente y es sencillo pensar que si en aceite de oliva tenemos hoy en España para no entrar ahora hablamos fuera seis empresas no en aceite de oliva en alimentación hay seis empresas de distribución que compran más del 60% de los productos de alimentación compran y venden que se vende en este país pues si hay seis que compran el 65% pues en cualquier sector si somos mil para venderle a esos seis a través de la industria o no industria al final la capacidad de negociación es que no existe se reduce mucho yo creo que todos hemos escuchado aquello de que la mejor leche es la de mi pueblo la de mis vacas el mejor vino es de mi pueblo el mejor aceite es de mi pueblo todo eso está muy bien pero yo le digo a nuestros socios todo eso está muy bien pero el más caro es el nuestro yo creo que tenemos que concentrarlo con la idea de defender los intereses de nuestros agricultores y eso no significa yo creo que nuestros máximos aliados es la propia industria nosotros somos industria también y también nuestros colaboradores que son los que ponen el producto en los lineales en la distribución pero desde luego hay que buscar un equilibrio en la capacidad de negociación yo sí quiero decir que porque antes he hecho un comentario que tiene que ver con esto en cierto modo tamaño no significa alejarse de la calidad yo diría que todo lo contrario solo puede aplicar esas tecnologías que Pepe decía antes y que yo he visto y que son espectaculares yo creo que en todos los sectores hemos dado un avance en los últimos años en España en mejora de la calidad espectacular aceite vino productos hortícolas espectacular leche y todo eso ha sido posible con nueva tecnología que sea vamos yo diría que se ha incorporado a nuestro sector de una manera increíble en muy poco tiempo y desde luego eso es necesario explotaciones viables es necesario empresas con tamaño y dimensiones entonces yo diría eso no significa que lo pequeño no pueda haber algo de calidad pero es más fácil calidad en volumen suficiente para todos los consumidores con tamaño si no fuera con tamaño también es difícil calidad distribución en esa capacidad de negociar con la distribución está claro que la distribución cada vez está más concentrada yo diría que hay productos que la distribución ha usado como productos reclamos leche aceite de oliva fundamentalmente y probablemente eso ha llevado un palo muy grande a lo que son las marcas hay que pensar que en aceite de oliva por ejemplo un 70% de lo que se vende en los lineales es marca de la distribución con lo cual las marcas más conocidas la marca que más se vende aceite de oliva en España hoy es una marca de una cadena de distribución ese tema yo creo que hay que darle una pensada es decir yo ahí sí creo que tiene que haber incluso más unión entre la producción y la industria intentar conseguir algo más de valor añadido porque es muy difícil hacer marca afuera si no la tienen ni dentro si no la tienen ni dentro yo creo que en aceite de oliva a mí siempre hemos tenido siempre el debate de Italia España yo creo que Italia lo ha hecho fantásticamente bien yo soy un admirador de lo que se ha hecho yo creo que Italia es verdad que ha tenido una capacidad de comercialización a mí me decían que en eso influía que no sé si por ejemplo va a Estados Unidos pues restaurantes españoles puede haber 60 italianos 60.000 no sé pero esa es la proporción pero 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 si es verdad que se ha hecho un buen trabajo yo creo que en España tenemos cosas que aprender cosas que hacer como se han hecho en Italia y otras cosas de forma distinta pero insisto es complicado hacer marca afuera cuando aquí no consiguen mantener una marca porque se estaba analizando mucho el producto porque yo creo que ahí hay un debate todavía sobre todo un área de desarrollo efectivamente me decía capacidad de negociación distribución y la tercera pregunta de los costes ¿cómo se pueden reducir? ¿cómo ayudáis? ¿cómo estáis intentando? nosotros uno de los trabajos más importantes que tenemos que hacer es yo creo que ha habido sectores como el lástigo que se ha hecho de una manera espectacular y a costa del propio ganadero y yo creo que otros sectores que podemos ir haciéndolo de forma más paulatina fundamentar tecnología tener unos buenos técnicos de campo nosotros podemos tener ahora unas 50 personas técnicos de campo trabajando con nuestros agricultores ganaderos aparte de las que tienen las propias cooperativas y lo que tienen las próximas explotaciones las propias explotaciones y abratarle todos los costes posibles desde nuevos métodos de recolección tratamiento fitosanitario fertilizante etcétera y cada vez más se habla mucho del tipo de agricultura ecológica no ecológica yo soy muy defensor de una agricultura sostenible ¿eso qué significa? oiga, utilice lo estrictamente necesario para obtener la máxima producción de la explotación no más porque el más significa más coste y más contaminación o contaminación seamos respetuosos con el medio ambiente pero sí apliquemos la tecnología para obtener la máxima producción de la máxima calidad al menos coste yo creo que el utilice de la tecnología no contradice el hecho de la bondad de los productos y ese es el trabajo que hacemos nosotros es un falso mensaje que se lanza a la sociedad y que se está lanzando por parte de grupos que son de todos conocidos y que hacen muchísimo daño porque no es cierto que volumen signifique en baja calidad y España tiene una asignatura pendiente un país como el nuestro donde vienen los millones que vienen de turistas esos son los tienen que ser los principales embajadores de nuestros productos eso tiene que ser entonces lógicamente tenemos que incidir ahí pero para eso necesitamos una producción de calidad y necesitamos unos comercializadores comercializadores perdón acordes a ese producto que tenemos porque ahí está una de las claves fundamentales bueno muchísimas gracias y yo ahora haría un poco de conclusión pero antes de cerrar vamos con dos palabras esta mesa redonda quería preguntar a Pedro siempre como médico de cabecera como dices tú ¿qué perspectiva tiene el sector? como visión hemos hablado de los jóvenes que algunos vuelven pero esto puede ser un problema en perspectiva lo del tamaño que puede ser entonces ¿cómo ves tú la perspectiva del sector? la competición global y tal si están algunas inquietudes de tipo regulatorio por ejemplo está todo el tema también del coste eléctrico o sea quiero decir de la energía porque en la agricultura existe el tema del agua pero existe también el tema energético ¿no? que es muy relevante el tema europeo ¿no? estamos en una Europa que quiere ser Europa pero en realidad no lo es entonces estamos peleando constantemente y tal entonces ¿cuánto puede evolucionar en positivo esta situación o no? entonces luego te la voy a repetir todas porque son muchas y luego para acabar esta situación española en este momento de incertidumbre política y tal en cualquier manera puede incidir en la economía real ¿no? porque al final lo que importa es la economía real ¿no? considerando que ya hemos entrado en una en una en una fase de recuperación y sería una pena ¿no? que esto se produciera una parada ¿no? entonces sugerencias también para el futuro gobierno para que este sector pueda tener siempre más relevancia como es justo que la tenga ¿no? entonces empezamos con la perspectiva del sector bueno la perspectiva del sector yo creo que la incorporación de jóvenes es una realidad es muy diverso muy distinto muy variopinto el que los jóvenes no todos se incorporan al sector lácteo tal vez será el que menos se incorporen pero si se incorporan al sector de frutas y localizas si se incorporan al sector ganadero pero de otra forma no en ganadería extensiva sino en intensiva y hay un denominador común se incorporan con una preparación alucinante bueno si ahora yo he presentado los premios de jóvenes agricultores en Europa y de cinco premios tres han sido españoles con unas situaciones tan distintas tan diversas pero siempre con mucha tecnología todo lo que todo lo que hacía yo soy optimista desde siempre primera conclusión el sector agrario ha pagado y está pagando su propia reestructuración aquí los planes renove lo estamos pagando nosotros aquí ha habido planes renove en la minería que incluso te hace la competencia del sector agrario en Asturias por ejemplo y ha sido el propio sector quien ha pagado todo esto y aún así el sector agrario está teniendo una revolución constante en donde vemos como yo decía antes seis millones y medio de hectáreas de secano de cereal precios del año 72 hoy el cereal tiene precios del año 72 entonces ¿qué está haciendo el sector? pues haciendo su propia revolución buscando fundamentalmente cultivos leñosos olivar viñedo pistachos almendros diversificando de cualquier manera cambiando radicalmente pues claro pero ¿dónde se puede hacer esto? donde hay un poquito de agua ya no pido mucho y hago un paréntesis no hace muchos días estuve la suerte de visitar el pantano de la Alqueva en Portugal el pantano de la Alqueva tenía 22.000 hectáreas hoy día tiene 80.000 y las perspectivas que tiene es para 160.000 el pantano de la Alqueva nos tiene que servir para no enfrentamiento pero sí para ver la solución el pantano de la Alqueva se ha llenado con el río Guadiana el río Guadiana que nace en mi tierra y se ha hecho el pantano y parte de la Alqueva está en la provincia de Badajoz esto no es la demagogia de siempre el trasvase Murcia pide Castilla-La Mancha no hay que le dar el Júcar el Segura yo creo que tienen que dejar de jugar ya a tanta demagogia a tanta utilización política el agua el agua es un valor tremendo por lo tanto ahí tenemos ejemplos de cómo pero claro la solidaridad no puede ser pedir agua roda lo que es al más cerca tiene que ser al más cerca y luego el sector agrario pues yo podría poner muchos ejemplos tiene poca formación académica los que tienen más de 55 años pero tiene una inteligencia natural que eso no tiene nadie aquí yo he podido ver como el presidente de Yondir América me decía pero bueno ¿qué tienen los agricultores españoles? que por ejemplo en Alemania tenemos que estar explicándoles un tractor cuando lo compra un agricultor un día entero y aquí en media hora ya saben funcionar el ordenador y luego tiene una ventaja que cuando se para dice los nuestros no me decía el de Yondir dice los nuestros no pero cuando se para llaman por teléfono no tocan nada entonces creo que el sector se ha adecuado perfectamente a todo este tipo de situaciones Europa para nosotros Europa es muy importante Europa lo pusimos yo el primero en aquellas reuniones que hacíamos año 85 año 86 todos lo cuestionamos era la ruina de la agricultura española era vamos a desaparecer yo hoy reconozco que en aquella época yo me equivoqué tal vez por desconocimiento por lo que sea pero yo hoy reconozco que para la agricultura española Europa ha sido determinante determinante en las estructuras determinante en la política de la economía común y determinante en el mercado nosotros con una red del juego muy parecidas a los demás somos más competitivos que nadie como decía Antonio año 86 apenas 500.000 toneladas de aceite de oliva producíamos y ahora 30 años más o 40 años más que no sé cuántos llevamos ya 1.800.000 un año récord pero 1.400.000 1.500.000 si hablamos de la revolución en el sector de la frutillidad fertilizar salido de cuando el brócoli solamente se cultivaba en Almería o Murcia hoy el brócoli ya se produce en Navarra pero ¿saben ustedes por qué? porque hay 4 o 5 horas de diferencia en el camión el de Navarra llega antes que el de Murcia a los mercados y yo creo que lo más importante que el sector agrario tiene que hacer es invertir en la internacionalización yo el aceite de oliva que es un sector que todos los quiero pero lo tengo mucho cariño España consumía el 60% del aceite que producía 64, 65% 35, 40% exportábamos hoy exportamos el 70% consumimos el aceite también es cierto que estamos produciendo más pero esa internacionalización y luego yo creo que hay un tema fundamental que Pepe su familia su empresa han trabajado mucho por algo tan sencillo como es la calidad la calidad de lo que producimos y no se puede engañar al consumidor si es zumo de naranja es zumo de naranja si son polvitos de zumo de naranja pues serán polvitos la calidad es determinante a la hora de hacer las cosas y luego creo la calidad y la transparencia calidad, transparencia trazabilidad y no hay ningún problema te podrá gustar te podrá gustar más la naranja que es este señor o la que hace aquí tú eres libre de elegir pero las dos son las dos son naranjas y tienen que decir si son de Brasil o son españolas estoy de acuerdo y luego hay otro tema determinante que la distribución la que opera aquí en España tiene que ser no puede ser tal miope no puede ser tal miope en determinados productos que es nuestro nuestro gen nuestro núcleo duro y nuestro corazón de la agricultura y de la economía agraria banalizar un producto eso yo creo que es como adulterar las cosas no puede ser y por eso yo creo que todo ese tipo todo ese trabajo que decía Antonio tenemos que hacerlo pero hay que hacerlo de otra forma nosotros por ejemplo en Aceite de Oliva hemos pedido al ministerio que hiciera una norma por la cual la botella de aceite no se pudiera rellenar que sea inrellenable que sea irrellenable ese tapón pues en vez de ir a la gresca en denuncia lo que hemos hecho es una campaña de prevención de educación yo siempre digo lo mismo siempre pongo los mismos ejemplos para que todo el mundo nos entienda hace 15 años en España en la mayoría del canal Horeca de los bares ibas, pedías un café te ponían el café y te ponían una azucarera con una cucharita donde todo el mundo nos echamos de la misma pedías una tostada y te ponían un tarrito de mermelada y todo el mundo con la misma cucharita nos echábamos yo no digo que aquello pero es mucho más higiénico un sobrecito de azúcar es mucho más higiénico una monodosis de mermelada y el aceite que es un producto estrella ¿por qué? entonces todo ese tipo de cosas son las que tenemos que hacer y luego regulación sí pero la regulación no puede ser un instrumento para entorpecer al sector agroalimentario aquí tenemos la Comisión Nacional de Competencia que parece que estamos siempre bajo sospecha si se está se está y si no se está no puedes crear la sospecha permanentemente nosotros tuvimos la oportunidad de decirle a la competencia oiga no queremos subvenciones no queremos dinero déjenos que nosotros nos regulemos en el mercado de aceite de oliva y no es para que el precio valga más no es para ponerlo en orden nosotros lo hicimos competencia no nos lo dejó podría poner muchos más ejemplos de este tipo y luego las acciones que se ponen tienen que ser en consonancia con la ilegalidad que comete en proporción en proporción porque si esto es como el del chiste ¿no? dice pues por esto que me has hecho pues te doy otro te doy otro o sea de ejemplo yo creo que eso está y luego yo creo que se anda a pasos se anda a pasos con todo lo que era los contratos que se están haciendo el precio de las cosas en el campo no tenía precio te pagaban y yo creo que se está regulando de una forma bastante natural se están cumpliendo las cosas y luego pues tenemos unas agencias como es el tema de la ICA que es la agencia donde tú puedes ir a decir oiga que aquel o el otro no está cumpliendo con lo que es todo ese tipo de cosas es muy 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 importante y por último se me quedaba la última pregunta los poderes públicos no quisiera frivolizar pero desde luego llevamos muchos tiempos sin gobierno o con un gobierno en funciones cierto es que las decisiones más importantes de Europa las tenemos tomadas por lo tanto nosotros no hemos tenido ese vacío pero ahí se produce un vacío en donde la administración central tiene que llegar a la administración autonómica y ahí el presupuesto del estado y ahí y ahí si se nota determinadas cosas las inversiones por ejemplo en esto que estamos hablando todos de infraestructuras en agua pues no se puede hacer todo ese tipo de cosas sí que sí y la parte energética la parte energética ya que estamos ante una audiencia un poco más especializada esto es tan sencillo como lo siguiente ¿qué quiere el sector agrario? el sector agrario quiere pagar el kilovatio como todos los demás y por el tiempo que lo utiliza porque yo estoy pagando el término cuota de potencia 12 meses y solamente arriesgo 3 oiga esto es injusto eso no le podemos echar la culpa a las compañías eléctricas no eso es por lo que tiene oficiales del estado por lo tanto yo quiero pagar por el tiempo para el consumo ¿qué estamos haciendo? pues nos estamos yendo a las energías alternativas hay determinadas explotaciones solar fundamentalmente solar en donde hemos hecho acuerdos con la banca y hemos hecho acuerdos con determinadas empresas donde no vale para explotaciones muy 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 grandes todavía pero sí explotaciones medias las que tenemos en la misma en Viñedo en Olivar en Remolacha donde sí se puede hacer y está dando un resultado tremendo pues los estados agrarios somos más de no pagar a plazos si no si tienes dinero de comprar el coche pero no lo financias ¿no? eso va llegando también la financiación y aquí pagas de una vez la instalación eléctrica y ya parece que te será la luz más barata ¿no? pero bueno se está haciendo y está yendo bastante bien muy bien y no sé si alguien quiere añadir algo si yo creo que hemos dicho casi todo lo que se podía decir sobre este importantísimo sector importantísimo para España por supuesto estando aquí y por lo tanto Antonio, Ramón, Pedro y Pepe muchísimas gracias y espero que todo lo que verán esta grabación este vídeo podrán aprovechar para entender mejor un sector repito clave para este país muchísimas gracias a todos pues gracias muchas gracias 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 por ver el video